Se forman millones de conexiones neuronales y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA para apoyar su desarrollo mental. Enfagrow, impulsa su inteligencia cada noche. Ya es hora de dormir. Hay que descansar, hacer brillar los dientes como siempre una vez más. Haz ahora una oración y pedir por tus papás. Y si lo haces lindos buenos, tú descubrirás. Las ovejitas para ti, una a una saltarán. Pero duerme, hay que madrugar. Y buenas noches, y buenas noches a papá y mamá. Durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA para apoyar su desarrollo mental. Enfagrow, impulsa su inteligencia cada noche. Tú sabes que para una buena noche necesita un baño, su pijama, un cuento. Pero quizá no sepas que durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA para apoyar su desarrollo mental. Enfagrow, impulsa su inteligencia cada noche.